¿Qué tal mundo Canon? ¿Cómo vamos? Soy Juan Sebastián Pinilla, fotógrafo y realizador audiovisual y no pensé que esto fuera suceder. Estaba convencido que las cámaras sin espejo no eran para mí. Yo necesito seguridad para los proyectos laborales que realizo, que en ocasiones son en condiciones climáticas complejas. Pero creo en el amor y creo en el amor a primer contacto. ¡Wow! Este nuevo sistema de cámaras sin espejo de Canon EOS R ha logrado capturar mi corazón. La construcción y solidez de esta belleza es puro power. La ergonomía de su empuñadura se conecta muy bien con la mano y me permite trabajar de una manera muy cómoda. Además, con su touch bar, puedo configurar la cámara según mis necesidades, como teniendo el histograma y la corrección del balance de blancos a un solo toque. Es agilidad al 100%, enfocando mi mirada a la hora de crear imágenes y dejándome gratamente enamorado. ¡Gracias!